2014, el babo, por si no me conoces perro Es mi turno, yo no cambio de rumbo Sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo Yo siempre lo hago jumbo, bien grande y gigantesco Pa' conservar el puesto, si te falta flow te presto Yo tal a mi me sobra, lo quito si me estorba Yo no le debo a nadie, por eso nadie me cobra Critican mis obras, por el contenido Que le valga verga si me fumo un puto kilo Total nada les pido, yo ando tras lo mío Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido, y andas bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundillo Hablas por el culo, por eso la cagas Nunca nos das la cara, al chile que eres de agua La boca te la enjuagas, con un litro de mecos Es tanto que mamas nos dejan los huevos secos Me alegra que su odio me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche volar ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que su odio me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche volar ojetes, por algo somos los jefes Al león, al chile que deben tirarme al león Pero no, se empeñan en cromarme el cabezón Como son, y luego se quejan de la agresión Si los cojo a todos juntos en una misma canción Posnipex, la tosa como es Por la boca muere el pez Y el que habla de más también Yo me mantengo al cien, entreno pa' la batalla Al joto que de braya, si no lo callo se calla Pues yo no soy pantalla, ni bandera, ni faro Yo a nadie ando amenazando pa' darme las del cabrón Maricón, ¿cuántos son? Los que sean son puro pedo Si ahorita soy su padre, mañana seré su abuelo Pues yo no siento celos, al ver de que me alaba Que se tomen el tiempo de escribir tanta mamada Ustedes no hacen nada, son puro pipiluyo Por estar cagando el palo, ni siquiera hacen lo suyo Alemán, como Ricky, ey, John Sarria, yo, ey Cuántas veces lo intentaron Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo este Mantengo molesto conmigo mismo Porque todavía tengo vivo mucho enemigo Y si hace falta yo lo consigo Han sido perras pero no me lo pensé pa' darle abrigo Alemán got them things Fantasí got them things Nos metimos hasta el fin Ni three crowns we feel like kings Trying to get house on the heels Put in cars, shining wheels Si necesitamos reels Cogemos el Selma, G's, huh Instinto Porque soy de donde soy, esto es distinto Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto Porque el toque se me atasca y a chuzo te extingo Desde niño vendiéndole alasca a todos estos gringos Ey yo, luna llena, quieren más yello Nosotros no ensayamos los ladillos con el sello Intentan evacuar el edificio por aquello No quiso esperarlo abajo en un sexto lo está Se lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste, mejor me fumo este Es otro día en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Si ataco lo hago con dolo Te tumbamos como bolos Ay compadre más, siempre amo las cosas malas Las señoras muerte, de apellido balas Porque de pequeño pa' volar pedí unas alas Y nunca las tuve pa' volar, tuve canalas Los años no lo sé, voy pa' los treinta Nadie me dice, nadie me cuenta Tú solo sigues tu camino fijo Que a Dracula de hielo no lo ven sin crucifijo Esto es así, lo malo me sale Rondaré la noche para ver si tengo jale Así es mi vida, soy así Perdona si corté el pastel y nunca te di Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Mejor me fumo que este Cuántas veces que lo intenta Yo ni me doy cuenta Tranquilito por la yeca Andamos en la camioneta Con lo mío no te metas La alemán trajo una merga Que nos pone bien alerta Y así ando Quemando por el área Vengo con el Zarya No tiramos labia Este bluff no me engaña Ando con la maña La muevo en España Enzygues con elze Y así ando Todide 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 Todida